¿Qué es el Consejo de la Paz y la Guerra? Todos somos amigos de la paz. Lo que pasa es que a algunas personas estos acuerdos en concreto nos generan ciertas dudas. En primer lugar, antes de referirme a ciertos puntos de esos contenidos de los acuerdos, quisiera rechazar empáticamente que al dictador de Cuba, a Raúl Castro, se le hayan rendido homenajes de jefe de Estado. Al dictador de Cuba, insisto. Si aquí hubiera estado Augusto Pinochet, dictador de Chile, yo también me hubiera apuesto a que se le hubieran rendido olores de Estado. Eso no lo debemos permitir y no debemos permitir que un dictador nos venga a dar o pretenda a darnos clases de democracia. Y paso a decir que con el Consejo de la Paz, con quien tengo muchos puntos coincidentes, diciero cuando él plantea que aquí estamos en presencia de la firma de la paz. Lamentablemente nosotros creemos que no va a ser así. Ojalá fuera así, pero sabemos que el grupo de las FARC no es el único grupo armado en este momento armado en la ley. Y vimos que la semana pasada el Ejército de Liberación Nacional, que durante estos cuatro años se ha fortalecido, mantuvo un paro armado en seis departamentos del país. Esperemos, y ese es el miedo que nosotros tenemos, que este ejemplo que está dando el gobierno de Juan Manuel Santos, premiando a los peores criminales de la historia de Colombia, junto con los paramilitares, no vaya a tener eco en esos otros grupos armados y que en lugar de que está firmando en este momento el desescalamiento de la violencia, estemos generando los incentivos para que esos otros grupos armados recrudezcan el conflicto y tengamos que arrepentirnos. Nos parece que es injusto que esas personas que han cometido crímenes de desa humanidad tengan la posibilidad de ir al Congreso de la República. Y con esto nosotros no tenemos un afán indicativo. Solamente consideramos que debe haber un respeto básico por la Constitución colombiana, que en su artículo 179, el numeral primero, establece que no tienen derecho a ocupar currules en el Congreso de la República todos aquellos que hayan cometido delitos que no sean curvosos. Y sabemos que esos delitos de desa humanidad fueron cometidos por la cúpula pariana y que ya hay sentencias en este momento de los tribunales colombianos que así lo determinan. Eso nos parece injusto. Y nos parece injusto que se le den a este grupo, que no representa el 1% de la población colombiana, 10 currules en el Congreso de la República, cuando el partido mira que tuvo 360.000 votos, no tiene en este momento, a pesar de haber obtenido esas votaciones en las pasadas elecciones parlamentarias, un solo senador.